Esto es COMPART GAME ¿Sabéis que le dijo a la oveja al Wither? ¿No? Pues yo tampoco lo sé ¡Qué onda, compad! ¿Cómo estáis? ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! ¡Bienvenidos, compad! A una batalla súper épica Hoy vamos a ver algo increíble, majestuoso, épico Es que vuestros ojos no están preparados para esto ¡Madre del amor hermoso! Hoy, compad, vamos a ver una batalla súper épica, como he dicho Y es que vamos a ver la batalla entre dos grandes titanes del universo Marvel Que vendría siendo Hulk y también el... no me acuerdo el nombre Bueno, el caso es que es Hulk, pero con Iron Man, ¿no? O sea, es la mezcla entre los dos, o sea, es Iron Man, pero es Hulk al mismo tiempo El caso, compad, es que me descarga... Pero, pero, ¿por qué se tiene que poner a llover? Pero, o sea, es que, es que, es que nunca va a haber un vídeo en condiciones que pueda hacer tranquilamente Como digo, compad, me he descargado este mapa, ¿vale? Que es una ciudad súper, súper épica, como podéis ver, es más, os voy a enseñar un poquito la ciudad Por si hay alguien que le gusta, ¿vale? Si veo que muchos de vosotros en los comentarios me estáis diciendo Compad por este mapa ya, para que podamos jugar los de Poker Edition tranquilamente Pues lo pondré, ¿vale? Pero solo si veo que hay mucha gente que lo pide, ¿vale? El caso, aquí tenéis la ciudad, como digo, o sea, yo tampoco lo he visto todo Simplemente he aparecido, creo que fue ahí, me parece Ahí o ahí, no sé, por algún sitio de estos aparecí Sí, en concreto justo ahí dentro aparecí, ¿vale? Y digo, bueno, pues voy a ponerme en un sitio cualquiera y ya está En el caso, aquí podéis ver el mapa, la verdad es que está bastante guay O sea, es súper grande, incluso tiene más estructuras por allí, creo O no sé, es que allí veo algo Pero no estoy seguro de que sea una estructura Pero bueno, en el caso, en el agua, por ejemplo, veis también otras cositas Como, por ejemplo, hielo y demás Está bastante guay, sinceramente Así que, nada, lo he dicho Así que, si veo que muchos de vosotros decís Compad, ponlo para descargar, pues os lo pondré en el enlace, ¿vale? Donde lo he descargado y listo En el caso, compad, vamos al lío, tío Porque hoy se lía pardísima en este mapa En esta ciudad, ¿vale? Es que digo, mira, vamos a hacer esta batalla súper épica Pues aquí en esta ciudad, ¿vale? El caso Por aquí tenemos al señor Hulk Y aquí tenemos al señor Iron Man La verdad, estoy pensando todavía dónde ponerlo Porque estoy buscando hueco Y no encuentro, tío, hueco perfecto para poner estos dos titanos O sea, es que, es que madre mía, toca narices Vamos a ver, ¿dónde los podríamos poner, tío? En un sitio donde haya sitio suficiente, claramente Mira, los podríamos poner justo allí En el puente Yo creo que ese sitio va a ser Lo que dices tú, madre mía, compad Aquí nos volvemos locos Esto ya se fue de las manos, wey Se fue de las manos, wey Madre mía, wey Madre mía, wey Vamos a bajar aquí Espérate, uy, este sitio tampoco me convence Podríamos poner, ¿por qué no? Encima de... Bueno, bueno, lo que se me acaba de ocurrir Encima de un edificio Bueno, bueno, Willy Madre mía, vale Vamos a ponernos aquí, ¿vale? Aquí se ve todo el edificio Todos los edificios, perdón Así que guay O incluso, madre mía Ya si los ponemos, los ponemos Los ponemos aquí arriba Ya esto va a ser el no parar El no más, wey Va a ser el no más Vale Tiramos el bloque, perfecto Ahora sí, compadre Vamos a empezar a generar Al señor Hulk ¿Vale? Vamos a empezar por el señor Hulk Y ya luego Después al señor Iron Man ¿Vale? El caso Para generar al señor Hulk Pues simplemente hay que hacer como un golem Básicamente Hacemos así Hacemos así Hacemos así Y falta la cabeza Que va a ser lo siguiente Y pum Va la guaca Ahí está Mira lo que guapo Qué hermoso Qué atractivo Qué fuerte Qué pectorales Qué vitres Qué tríceps Qué cuadríceps Qué madre mía Qué escuadre Qué cartabón Tiene este hombre Madre mía He dicho Lo sé He dicho cosas que no tienen que ver Con la gimnasia Aquí tenemos Al señor Hulk Mirad Es que Qué bestia Aparte Tiene cara de pocos amigos Pero luego a lo mejor Es bueno por dentro O sea Luego por dentro En su corazoncito Pues es una buena persona O monstruo O lo que sea Pero es bueno Vale el caso Vamos a generar Al señor Iron Man Pero hay que generarlo rápido Porque si no es Hulk Es que conforme lo ve Va a decir Madre mía Esto me lo voy a cargar yo Este trozo de chatarra Me lo cargo Entonces hay que generarle rápido Y ponerle un comando Vale Iron Man tiene dos tipos De combate Vale Uno de ellos es En plan Cuerpo contra cuerpo Y el otro es volando Entonces vamos a probar Cuerpo contra cuerpo Yo que sé Lo mismo Se empiezan a empujar Caen abajo a la ciudad Y yo que sé Ahí sería pardísima Así que Vamos a ver qué pasa Por aquí Al señor Iron Man Vamos a ver Hay que hacerlo rápido Para hacerlo rápido Yo creo que lo mejor Va a ser hacer así Ahí está Ponemos esto y luego esto Vale Una Dos Y tres Ahí está Vale Ojo Bueno pero Pero atácale Iron Man Atácale Pero que se ha caído Pero Hulk Pero Pero Iron Man Pero vamos a ver Pero aquí que ha pasado Pero es que Es que Aquí sigue vivo Es que sigue vivo Madre mía Pero Iron Man Tienes que bajar tú también Alma de cántero Que si no esto no tiene gracia Esto si no lo da misitas Es que tienes que dar un poco De tu parte Alma de cántero Madre mía de verdad Esto que empujaron Que des pasa a ti A ver Vamos ahí Te empujo Venga te empujo Ahora Venga Tírate Tírate Ahí Con Hulk Pero por qué no se cae Pero este hombre Que le pasa Pero Trozo de chatarra Quieres hacer El favor De Hacer Bien este vídeo ¿Qué te pasa? Hay que tirarnos abajo Mira si es que Hulk Está diciendo Mirad la cara de Hulk Está en plan Pero Está como diciendo Dios mío Necesito llegar ahí arriba Vale a ver No pasa nada Vamos a generar Otro aquí Y ya está ¿Vale? Ahí va Ahí está Ojo Que empieza el combate Madre mía Ahí está Iron Man recibiendo Todo lo suyo Pero vamos a ver Esto no debe de estar pasando Uh ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué acaba de pasar? Que se han quedado mirando ¿Qué pasa? ¿Qué? Pero Pero Se han enamorado ¿Qué pasa aquí tío? Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Esto Vamos a ver Hulk y Iron Man No No estáis dando de vuestra parte Esto así no puede continuar De verdad ¿Qué pasa? Que yo necesito ver una batalla épica Y esto no lo está dando Vamos a tener que generarles aquí Yo que sé Que otra cosa no se me ocurre Venga a ver Ponemos No Es más Es más Ponemos Iron Man aquí Ahí está Vamos a meterle mucho de esto Yo no sé si sirve para algo Pero bueno Y ahora sí Y ahora sí Generamos a Hulk ¿Vale? A ver si yo que sé Si funciona Ahí está Vamos Ojo Bueno, bueno, bueno Que ya empieza la batalla Madre mía, madre mía Willy Pero vamos Pero Ahora, ahora Bueno, bueno Yo por un momento digo Se están ahora Se estaban Otra vez tío Pero Pero ¿Qué os pasa? Es que Es que Hoy no queréis participar en el vídeo O algo Es que ¿Qué os ocurre? Poner el modo volar Yo que sé Ojo Bueno, hola, bueno Bueno, 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 bueno Lo que le ha dado Lo que le ha dado Madre mía Ojo Ahora sí Madre mía Lo que se está liando Bueno, bueno, bueno Hulk está allá abajo Que dice que no puedo No puedo, no puedo Pero Es que Iron Man Míralo Pero vamos A ver Al Madicante Lo quiero hacer abajo El favor de bajar un poquito Aunque sea Darte tu pate también Haz tanta opción Por unos momentos Pero ahora tienes que seguir dándole Mira, mira Hulk Mira Hulk Se vuelve loco Se vuelve loco Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Como le coja Hulk Como le coja Hulk Oye Hulk No salta O algo tío Digo yo O sea, no sé Algo épico En plan Fuuu Y se lo carga Oye, yo que sé tío Iron Man Baja un poco O que sea Colaborar un poquito Yo que sé Haz algo por él Pobre hombre Que está Está abajo Aburrío Míralo O sea, que es normal Pero es que encima se me va Pero que es hacer el favor De volver arma de cántaro Es que así Esto no funciona Hijo mío Pues nada Me han obligado A tener que Ponerlos en un sitio Donde sea plano Tío Yo que sé Aquí mismo Es que no sé Yo que no sé Lo mío A lo mejor es porque Con el ser un sitio pequeño Yo que sé Que pasa ahí Yo no sé Que tienen en la cabeza Estos hombres Pero bueno Generamos aquí El señor Iron Man Le metemos muchas cosas De estas Ahí está Vale Y ahora Ponemos a Hulk Por aquí Espero que por favor Esto sí que me dé en batalla Porque de verdad Tanto seis no puede ser Ahí está Ojo Bueno, bueno, bueno Sería, sería, sería Ahí están recibiendo los dos Madre mía Ojo que sí Efectivamente se están dando Madre mía Que fuertemente se están dando No, otra vez no Otra vez No os pongáis a A miraros fijamente a los ojos Que esto no da visitas Hulk ¿Pero queréis hacer el favor De hacer algo Aparte de miraros Fijamente los ojos Es que no sé Si están diciendo Te reviento la cabeza O es que están diciendo Que guapo eres Al man de canto Es que no lo sé No lo sé De verdad O sea Haz algo trozo de chatarra Y tú también trozo de masa Haced algo Ahí está Ahí está Bueno, bueno, bueno Serían, serían Pero ahí está Ahí está Ahí está Creo que es que necesitan Un poco que alguien les provoque No quieren Necesitan que alguien les provoque Para que Hulk reaccione Efectivamente A ver Hulk Te derrima un poquito para allá ¿O qué quieres? Hijo mío Ahí está Ahí está Venga Dalos, dalos Fuertemente Ahí está A ver quién es más fuerte Demuestrares Hulk Quién eres tú Te revientaré a Iron Man Este Vamos Pero hijo mío No seas tímido Sigue acercándote Que vamos a ver ¿Qué necesitas? Que compartan Pues que todo el rato Ahí está Ahí está Dolos Dalos Fuertemente Venga Vamos ¿Quién es más fuerte? Bueno 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 Hulk es más fuerte Increíble ¿Quién lo diría? Uh Esto se va a descontrolar Se va a descontrolar Ahí está Ponemos esto Y ponemos al señor Hulk Por aquí Madre mía Es que esto tiene pinta De que es que esto No va a ser bueno Esto no va a ser bueno Pero bueno Una, dos, tres Ahí está Vamos a ver ¿Qué pasa? Ojo los Iron Man Espérate Espérate Vamos a meterle esto más épico Vamos a poner que uno pueda volar Ahí está Bueno 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 Se lía Se lía Se lía Se han emocionado Se han emocionado Se han emocionado Hulk no tiene nada que hacer Están quedando mirando todos ahora fijamente Otra vez Hulk Pero ¿Qué pasa? Que siempre necesitas a alguien que te dé un poquito de mimos o algo No sé Vale Compars Ahora sí La batalla más épica Va a ser cinco Iron Man Contra cinco Hulk O sea esto Madre mía Una, dos, tres Ahí va uno Espérate ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no va? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no va? Ah Ahora sí que va Ahora sí que va Espérate 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 Vamos ahí Os doy un poquito de cariño De cariño De cariño Venga Vamos Ahí está Bueno ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Hola Que me he montado Que me he montado en el Hulk Bueno Hola Hola Esto no lo sabía Yo Esto yo no lo sabía Mira Mira ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Bueno 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 Se lía Se lía Sería muchísimo, ¿eh? Sería muchísimo Pero Hulk, ¿quieres hacer el favor de volar un poquito más Al cántaro, yo que sé? ¿Saltar más alto? Que Iron Man es más alto que... ¡Uf! ¿O qué? Madre mía, tío Lo que le pasa es que va solo, va solo, mira Va solo, o sea, simplemente le doy para adelante Y va donde quiere, mira, ¿veis? Va a donde quiere Simplemente dándole para adelante a donde quiere Madre mía, a ver, esto que... ¡Hala! Lo que no entiendo, yo por qué ha explotado todos los Iron Man Eso es que de verdad flipo que lo es ¡Ojo! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! A ver, ¿dónde está, dónde está, dónde está? Uy, pero ¿dónde está, tío? Este hombre Ahí está, ahí está, ahí está, vamos, vamos a por él ¡Vamos, Hulk! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tú puedes, Hulk! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Ahí está! ¡Buenísima, Hulk! ¡Buenísima! ¡Ahí está! ¡Qué buena, qué buena, qué buena! ¡Cómo lo destruza! ¡Cómo lo destruza! ¡Ojo! Que está por aquí, está por ahí, está por ahí, por ahí ¡Vamos, Hulk! ¡Venga, tú puedes! Deja de dar vueltas como un tonto Y te lanzaste a por él ¡Venga! ¡Vamos! ¡Que está ahí! ¡Vamos, Hulk! ¡Que te está reventando! ¡Te está reventando El Madre Cantaro! ¡Tú puedes! ¡Venga! ¡Sáltale un poquito más! ¡Sáltale un poquito más! ¡Ahí está! Pero es que, claro, el otro, si encima Te pone a ir para arriba hacia el cielo y yo que sé Pues cualquiera llega, es que cualquiera llega Compas, esto no puede ser Bueno, compas, yo creo que me voy a dejar hasta aquí este vídeo Yo creo que está demostrado que Hulk es muchísimo más fuerte Que Iron Man, la verdad Yo solamente lo digo y es que encima Ante la duda, aquí tenéis las pruebas Bueno, me ha estado bastante bien, la verdad Si veo que muchos de vosotros me lo pedís Pues os dejaré todas las cositas Os dejaré el adón de Hulk y Iron Man Y la ciudad en un comentario fijado, ¿vale? Para que lo podáis descargar y jugar por vosotros mismos Así que nada, espero que os haya gustado muchísimo este vídeo Regalad un me gusta en el comentario Os agradece un montón Y nos vemos en el próximo vídeo Saludos, feliz diversión Y hasta pronto, ¡adiós! ¡Nos vemos! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!